Negocios por Internet Y es que en esta ocasión vamos a hablar de la plataforma Timebooks Si, Timebooks es una plataforma que estamos recomendando en el canal desde hace muchísimo tiempo Y es que muchas personas me han estado escribiendo y me han estado enviando correos Y me han estado preguntando que qué es lo que pasa con el soporte de Timebooks Pues me dicen, yo estoy escribiendo el soporte y no me responden Ahora solamente son preguntas específicas y ya no nos responde una persona de verdad Está mal este soporte que brinda Timebooks Y quiero que tú me soluciones esto Yo les digo, pues yo cómo lo voy a solucionar si yo no trabajo en Timebooks Entonces pues vamos a explicar cómo te puedes contactar con soporte en Timebooks Cuando tengas alguna consulta en particular Mira, estamos acá en la plataforma de Timebooks y nos vamos a donde dice soporte Mira, le das clic acá Y vamos a esperar que cargue Vamos a, acá está, esta partecita Soporte Si quieres lo puedes traducir Y dice Espere el 70% de todos los mensajes de soporte pueden ser respondidos directamente por nuestros moderadores en la sala de chat Primero intente hacer su pregunta en el chat antes de enviar un ticket de soporte Y es posible que obtenga su respuesta de inmediato Y acá hay un enlace para que ingreses a una especie de chat Bueno, yo no recomiendo muchas veces el chat Si no, puede ser que en primer lugar Acá tengas ya justamente la consulta, ¿no? Entonces acá sí están estas preguntas ya precargadas Dice, quiero eliminar mi cuenta Necesito editar mi perfil Éxitos comprometidos Quiere decir ganancias Está mal acá la traducción Y acá otra consulta Por ejemplo, si tú quieres editar tu perfil Acá te van a responder Mira, le das clic Le das clic Ay, no Ay, ay, ay Caramba Caramba, me asusté Es que no cargaba Y salió acá para desactivar la cuenta No, jamás No quiero desactivar mi cuenta No, no, no Ay, no Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá en inglés mejor Porque no responde bien Y por poco elimino mi cuenta Menos mal que había un mensaje Que tenías que completar ¿Por qué querías eliminarlo? Bueno, aquí está Quiero remover mi cuenta Necesito editar mi perfil Acá con la tarea de Engadget Hits Y otro soporte o consulta Entonces, bueno Acá vamos a darle clic Y bueno, ahora sí cargó Entonces acá te van a ayudar, ¿no? ¿Quieres borrar tu cuenta? ¿O quieres desactivarla? Entonces aquí está esta opción Acá puedes cambiar De repente quiero editar mi perfil Entonces acá te da el enlace Para que puedas editar tu perfil Pues supongamos que no quieres nada de esto Tienes otra consulta muy particular Le das acá Y te dice acá Que le des Clic al chat verde Que está acá En la parte inferior derecha Este de acá Le damos clic Y acá está Pues te van a dar la bienvenida Y te van a decir En cuánto tiempo Más o menos demoran Dice que se demoran Más o menos Cinco horas Y acá es donde muchas personas Pues han hecho esto de aquí Y también Salen las típicas preguntas Entonces dicen No, no voy a poder hablar Con un humano No tengo para escribir ¿Qué pasa con el soporte De Timebooks? Entonces no Lo que tienes que hacer Es darle acá Otra consulta O algo diferente Entonces le damos a cualquiera De estos dos Yo le voy a dar acá Y vamos a ver Qué es lo que va a salir Todas tus consultas Serán resol... Ay, qué dice A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dice Problemas conocidos actualmente Ah, ya Si hay problemas conocidos actualmente Dice Se han resuelto Todos los problemas Pero aún así Tú puedes acá Ya comenzar a escribir Es más Bueno, no sé Para qué tiene la opción De ponerles GIF Si es que tú quieres Hacer una consulta Y ponerle un GIF Creo que esto sí es importante El botón de adjuntar Porque puedes adjuntarle Una captura de pantalla Del inconveniente Que estás presentando Entonces Acá les escribes Adjuntas bien detalladito Con acá La imagen Para adjuntar Y en cinco horas A más tardar O puede ser menos Te van a responder Entonces Con esto Yo lo que les quiero decir A muchas personas Que tienen algunos inconvenientes O algunas dudas Algunos detalles Con su cuenta A veces me lo preguntan A mí Y yo no trabajo En Timebooks Yo trabajo Haciendo Timebooks Pero No tengo acceso A las personas De soporte No tengo contacto Directo Con ellos Para poder Ayudarles O tener Las herramientas Necesarias Para poder verificar Su cuenta Entonces Por eso Yo los derivo A que le escriban A soporte De esta manera Cualquier consulta Que tenga Tienen que ponerla En inglés Es muy importante Pónganlo siempre En inglés Sean Específicos No comenten Todo el rollo Simplemente Indiquen Muy puntual Hice esta tarea A tal hora Tengo la captura De pantalla Que la termine Y no se me acredita El dinero En estos últimos Dos días Por decir Entonces De esa manera Pues Le van a facilitar El trabajo A estas personas De soporte Para que así Les puedan ayudar Así que bueno Eso es lo que yo Les quería comentar El día de hoy De esa manera Se pueden poner En contacto Con el soporte De la plataforma Timebooks Asimismo Si no trabajas En Timebooks Te invito a que te registres Con el link De negocios Por internet De esa manera Me ayudas A seguir creando Contenido Como este Muy bien Eso sería todo Si te gustó Este video Regálame un me gusta Y suscríbete A mi canal Para que estés Al tanto Y no al tonto De las novedades Asimismo Sígueme En todas mis redes Sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre Es Ricardo Rubio Muchas gracias Y Chao